Con amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y este video ya lo voy a crear para todo, pero por alguna razón el video se dañó cuando terminé la grabación. Ni siquiera estaba en esta esferita de grabación porque se detuvo, no sé creo que la mitad de la grabación y después decía archivo corrompido, madre mía. Madre, madre mía. En fin, no hay problema, actitud positiva como de alguna positividad. ¡Qué buen chiste! ¡Ay, qué pésimo, qué pésimo! En fin, en fin. Tranquilo, primero me calmo y vamos a lo siguiente, ya está. ¿Qué onda amigos? Estamos aquí en un nuevo video y lo que vamos a hacer, pero no déjenme ver que estaba potenciando por acá, que ya ni me acuerdo. Ah, sí, simbiosis. Aquí está, vamos sacando esta pequeña porquillita de aquí. Este pequeño dragoncito. Y lo siguiente es que vamos a ir a la isla puzzle porque les tengo que explicar cómo conseguir movimientos y además, que esto ya lo había explicado, pero vamos allá otra vez. En fin. Primero quiero decir que no voy a llegar a lo que es el dragoncito, el dragón mítico. Esta vez, este dragoncito mítico, lo que voy a hacer es perderlo. ¿Por qué lo vas a perder? Porque no tengo las cosas que yo necesito, los recursos para conseguir este dragón. ¿A qué me refiero con recursos y todo esto? Yo esperaba llegar en esta isla con 10 millones de comida. Por desgracia, no llegué con 10 millones de comida, así que no voy a poder ir por el dragóncito mítico, ya que no tengo estos 10 millones de comida. Y me dirán, ¿para qué necesitas 10 millones de comida? ¿Qué tiene que ver 10 millones de comida? Los movimientos aquí, lo que más necesitas es, para conseguir bastantes movimientos es oro, comida. Eso es lo que necesitas. Oro y comida para conseguir bastantes, bastantes movimientos. También puedes, obviamente, aquí lo de arenas, lo de arenas, ya hasta me estoy confundiendo de empresa. Así que, bueno, estos son los principales, alimentar a tus dragones y esto. Bueno, vamos allá primero con lo que es... Voy a saltar esto, no. Voy a completar esto para empezar desde cero y ustedes vayan viendo este pequeño proceso y les voy a explicar. Como se dan cuenta, son varias misiones. En este caso, son misiones tanto de recoger comida, digo, de alimentar, oro y pruebas. En este caso, las pruebas siempre me las salto y, digamos, son una tanda de... de que se vuelve a repetir, son tres pruebas. Estas tres pruebas, le quitamos lo que son las gemas, por ejemplo, quiten las tres gemas que se van a gastar. Ok. Algo que también yo hago es saltarme la de oro, la de 10 millones de oro. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de alimentar al Kratos de 700. Ay, genios, genios. Acabo... Yo quería alimentar al otro pequeño Kratos. Acabo de gastar medio millón de comida que se podía gastar en muchas pruebas. Imbécil. Ay, no, no se me movió. Yo lo que quería hacer, dije, ok. No era alimentar ese Kratos. Dije, ok. Voy a alimentar al siguiente. Porque estoy potenciando al Kratos y dije, ok. Vamos por el otro Kratos. Yo le estaba 100% seguro que ya me había pasado a otro. Y quería alimentar a este. Acabo de hacer una tontería. Lo bueno es que no voy por el dragón. Que si no, ahorita me hubiera... me hubiera matado. Ahí son muchos movimientos que acabo de perder. Y cuando digo muchos, son bastantes. O sea, muchísimos movimientos que acabo de perder. Digamos, unos... ¿Qué serán? A ver si los sacamos en estos. Digamos que son unos 10. 10 por 30. Unos 300 movimientos que acabo de perder con esa comida. Para que se hagan una idea de... De lo que acaba de la tontería que acabo de hacer. Prácticamente. Pero bueno. No hay problema. No hay problema. Vamos a lo demás. Vamos a lo demás. No nos fijemos en eso. Así que, en fin. Esto es una de las cosas. Por ejemplo, miren. Aquí me pide pruebas. 4 de pruebas. Esto es una locura. Esto yo ni de chiste. Voy a pensar en hacerlo. Adiós. Aquí empezamos. Estos son los... Lo primero que aquí nos pide. 400 mil de... Como me digo, de oro. Esto es relativamente... Relativamente fácil. Así que esto yo lo hago ahí. Con dos... Con recuertos. Esto lo pasamos después. Aquí nos pide también otra cosa. Es que es relativamente fácil. Que es alimentar a tus dragones con 20 mil. Yo les recomiendo estar... Calcular bastante, bastante bien. Esto de alimentar. Para que no se les vaya ahí un poquito de comida. Esto tenerlo al 100. Y no voy a hacer la misma tontería de hace rato. En este caso, miren. Yo aquí alimento este. Aquí me pide lo que es... Ya le faltaría uno que sea... Bueno. Aquí voy a gastar lo que son 2 mil. Ahí tengo mi marcador. Pero también yo lo veo bastante, bastante exacto. O sea, yo trato de no pasarme casi nada. Pero hasta me duele. En fin. Con esta tontería también acabamos de reducir la posibilidad de ir por el dragón mítico. Por lo mismo. Porque como les digo, esa cantidad de comida prácticamente se transforma en movimientos. Y acabo de... En serio que me acabo de... Ay, en fin, en fin. Déjenme ver cuánta comida me falta también. Aquí te dice cuánta comida te falta. Vamos a ver. Nos falta lo que son 500. 500 para poder avanzar a lo... Al siguiente. También esto hay que tenerlo bastante, bastante controlado. Lo de la comida, como les digo. Yo trato de ser lo más exacto. Y en este caso alimento dragoncitos que voy a reenviar. Este también es un pequeño consejo. Trato de no alimentar algo que no voy a reenviar. Creo que así ya está. De hecho, creo que le falta 20, ¿verdad? Creo que sí le falta 20. Sí, le falta 20 de comida. Ok. Ok, ok. Sí, ahí está. Efectivamente le falta 20. Así que esto es lo que yo hago. Alimentar de manera exacta prácticamente para conseguir así. Aprovechar lo máximo mi comida. Pero yo lo que hago por lo general es tener bastante comida. O sea, en la otra isla que ni siquiera pude ir por el... Por lo que es este dragoncito. Este en el dragonario. Madre mía. Voy a tener que gastar esto. Que no es tanto, pero aún así no me gusta. No me gusta pasarme. O sea, fueron 300 de comida más. En fin, ustedes no tienen que ser tan exactos como yo. Como yo lo quiero hacer. Ustedes no es necesario. Pero ahí está. En este caso lo saltamos. Esto de dos pruebas también lo voy a saltar. No necesito perder tiempo con esto. Recaudar oro. Aquí me piden lo que son 2 millones de oro. 2 millones todavía es comprensible. Cualquiera tiene 2 millones ahí ahorrados. En su isla. Aquí está. Como se dan cuenta, 2 millones también es bastante fácil. Ok. Después viene lo que es 80 mil de comida. Por eso les digo que la comida es muy importante. Y las gemas también. En total yo considero que te puedes ganar lo que son 30 movimientos. Gastándote ciertos recursos. Y ahorita les digo cuáles son. Es que bueno. Ahorita les digo bien. A ver. Aquí vamos a gastar 80 mil. En este dragoncito vamos a alimentarlo. Y después lo voy a reenviar. Creo que ahí ya están los 80 mil. Creo. A ver. Creo que me acabo de pasar un poco. Pero bueno. No importa. No importa. Sí. Ahí están los 80 mil. Vamos a completar esto. Aquí otra vez me pide pruebas. Las tres pruebas. Descartado. Adiós. Y aquí me pide lo que recaudar. 10 millones. En este caso. Yo lo que hago. Y si tengo bastantes gemas. Es descartar esto. Así que también. Esto. Adiós. ¿Por qué hago esto? Porque 10 millones. Si lo transformamos en lo que es. Movimientos. Digo. Misiones. En lugar de completar una que pide 10 millones. Podemos completar. Lo que es. Básicamente. A ver. A ver. Son 5. O sea. 5 o 5 veces. En lugar de ganar 5 movimientos. Te puedes ganar. Son 5 o 5. 25. 25 movimientos. Por la misma cantidad. Y solamente gastando una gemita. Así que. Para que se hagan una idea. Bueno. No prácticamente una gema. Porque te tienes que gastar una gema cada rato. Pero es a largo plazo. Te saltas esto. De esta manera. Pues. Puedes ganar 25 movimientos. O sea. En 5. Yo le llamo tandas. O sea. Es una tanda. La cual. Se vuelve a repetir. Ahí. Esa es la secuencia. El primero. Es lo que son. 400 mil. Después 2 millones. Y 10 millones. Y esto viene. Junto con lo que son. 20 mil. 80 mil. Y 150 mil. De alimentar. Y con las otras de pruebas. Que esas están descartadas. Así que. Después de hacerte esta tanda. Vuelves a regresar. Con cada tanda. Te puedes ganar 30 movimientos. Esto. Hay que tenerlo. Más o menos en cuenta. 25 movimientos. O 30. En este caso. Si se da en cuenta. Aquí saltamos esto. Serían 25 movimientos. ¿Por qué? Porque sería. Primero. La esta de. De recoger. De alimentar. Que yo. Por lo general. La de 150 mil. No me la salto. Porque ese realmente. Considero que puede funcionar. Así que. Esto lo hago. En este caso. Por eso. Es que quiero mucha comida. Ahí sería uno. Sería digamos. 3. 3. 3. De alimentar. Ahí son. 15 movimientos. Y si agregamos. Lo de. Lo de oro. Serían 5. O sea. 5. 5 misiones. Eso serían. 25 movimientos. Así que. Por 4 gemas. Te haría. 5. 25 movimientos. Y esto. Para que se saquen cuentas. En este caso. Por 100 movimientos. Te estarías gastando. Si es que quieren. Obviamente. Avanzar bastante. Si es que. Más o menos. ¿Por qué? Porque digo esto. De 4 gemas. Porque te tienes que saltar. 3 misiones. De. 3 misiones. De. De pruebas. Y aparte. La de. La de oro. Que yo recomiendo saltar. Por. Por esta razón. Para seguir avanzando. Pero si tú tienes muchísimo oro. Produces muchísimo oro. Pues hazlo. No hay problema. No es que necesariamente. Tienes que. Tengas que seguir esto. Eso es uno. Así que bueno. Serían 5 movimientos. Lo que son. Cuánto. 16 gemas. Te sacarías. Aproximadamente. De hecho. No es aproximadamente. Es exacto. Te sacarías. Lo que es 100 movimientos. También para que se vayan haciendo cuentas. Y por mil movimientos. Yo creo que serían 160 gemas. Así si no esperas. Si es como gastando así continuamente. 160. Porque son 16. Por 10. Efectivamente. 160 gemas. Por mil movimientos. También para que te hagas cuenta de eso. Y ya por dos mil. Así. Otra vez lo vuelvo a decir. Para que se vayan sacando cuentas. Y digan. ¿Sabes qué? Puedo conseguir esta cantidad de movimientos. Puedo ir por este dragón. Más o menos. Si son 150. Serían 320 gemas. Por dos mil movimientos. Solamente en estas pruebas. Más o menos. Para que ahí se hagan una cuenta. Digan. ¿Sabes qué? Me puedo gastar esta cantidad de gemas. Y voy a ir por esto. También pueden irse por esto. Por lo que son las de 10 millones. A lo largo de este. De esto. Pero solamente es para que se hagan una idea. Y también de cuánto cuesta cada dragoncito. Más o menos cuánto se van a hacer. Por ejemplo. Este que cuesta mil. Y así ustedes van así. Diciendo ok. Ok. Y aparte también están estas otras misiones. Que es la de ganar batallas en las arenas. Alimentar. Digo recoger. Y también lo de ligas. En esto de ligas. Y recoger. Yo lo que recomiendo. A ver. Sigo grabando. Sí. Yo lo que recomiendo. Es saltárselo de ligas. Al menos que. Digo. Ya tengas las ligas. Eso. Bien. Te no las saltas. Pero si por ejemplo. Te pide saltar. Digo. Te pide lo que son. Cuánto. Cuánto de ligas. Que serían. Aunque esto. Esto casi no lo hago. Yo me enfoco más en el otro. Pero en esto de. Por ejemplo. De arenas. No. Porque si tú. Eres bueno en las arenas. O tienes buenos dragones. Esto lo puedes hacer bastante fácil. Lo de las ligas. Es el problema. Porque es el problema. Lo de la comida. No creo que tanto. Porque yo la verdad. Tengo sebrado bastante. Pero también. No le recomiendo saltarse. Eso de comida. Lo digo. Porque es bastante tiempo. Por ejemplo. A veces pide cuatro. A veces pide. Creo que seis. No sé muy bien. No me acuerdo. De hecho. Ahorita vamos a chicarlo otra vez. Ahorita voy a quitar el internet. Ya que no voy a hacer movimientos. Para que ustedes vayan viendo. Cuánto. Cuánto pide esto. Y se hagan una idea. Ahí está. Quitamos el internet. Y vamos a saltar esto. Ahí está. Para que ustedes se vayan viendo. Lo que pide. En este caso. Me pide cien mil de recaudar. Esto la verdad. Es bastante fácil. Miren por ejemplo. Aquí de ligas. Esto de tres. Esto es bastante sencillo. Después las arenas pide seis. Y después pide lo que es. Vas a recoger. Bastante comida. Después pide esto de ligas de cuatro. Esto de cuatro. La verdad. Es un pequeño problema. De ligas. En las arenas. Esto pues no tienes que recuperarte. Aunque también tarda su tiempo. Y vuelve a regenerarse aquí. Yo la verdad. No les recomiendo. Estar haciendo ese de cuatro. Digo de ligas de cuatro. Porque al menos que hagan el último combate. Los últimos combates. Que ya saben que te dan unas fuerzas. Y después ya viene dos. ¿A qué me refiero? No sé si me estoy explicando. En total miren. Vamos a saltar esto. En ligas te pide dos. Aquí en arenas. También vayan sacando cuentas. Cuando te piden arena. Vamos a saltar esto también. Para que estén viendo. Aquí en ligas. Otra vez te pide tres. Así que bueno. Tres. Cuatro. Y. Solamente por si lo quieren hacer. Yo casi no me enfoco en esto. Pero bueno. Tres. Cuatro. Y dos. En total de eso. Sería nueve. Y eso es obviamente la cantidad que tenemos. En esto. En lo que son las estas ligas. Así que para que se hagan una idea. Yo en este caso. Lo que yo haría. Sería completar dos. Después los tres. Y después estos. O sea. Nada más sería. Primero hacer. Los. Es que tú tienes que hacer los cuatro. Cuatro combates. Después te tienes que hacer. Tres. De hecho aquí no están. No están completos estos combates. Me estoy. Me estoy equivocando. Aquí son lo que son. Uy. Me estoy equivocando. Aquí no son los nueve. Me estaba confundiendo. ¿No? Aquí lo que son. Son ocho. Así que para que entiendas eso. Por eso yo recomiendo que al final. De estos. Digamos últimos tres combates. O dos combates. Es cuando tengas que hacer. Lo que es. Lo de cuatro. O que no recomiendo tanto. Pero bueno. Hacelo de cuatro. Y después tienes que saltar rápidamente. A completar los otros dos. Para que se empiece a regenerar. Digamos. Haces estos. Tres combates. Digamos que te faltan los últimos tres. Los haces. Haces el combate número cuatro. Y después tienes. Te sobran dos. Y haces los otros dos. Ya después esperas otra vez. A que se regeneren los tres. Y así sucesivamente. Para completar esto. No sé si me estoy dando a entender. Creo que me estoy confundiendo más. De lo que. Quiero aclarar. Me disculpo si no. Así que por eso les digo. Que en ese tanto no me fijo. Lo de las arenas. Por ejemplo. Vamos acá. Lo que es esto de. Ganar batallas en las arenas. Que pide seis. Y en donde. Quiero llegar a donde. A lo que les estaba diciendo. Aquí por ejemplo de cuatro. Esto una vez que lo completas. Te va a pedir esto de arenas. Esto por ejemplo. Tienes que ya tener recargado. Lo de las arenas. Para pasar a lo siguiente. A lo que vamos. Que es recaudar comida. Esto también ya lo tienes que tener. Para que. De una vez. Hagas lo que es esto de. Ganar en las ligas. Y esto lo aproveches al máximo. O sea. Así no pierdes tiempo. Y ya puedes seguir. Con lo que son esto. Y en este caso. Si tendrías que esperar. Para lo que son las arenas. O en este caso. Si lo quieres saltar. Y ya tienes la comida. Pues te gastas dos gemitas. Y lo saltas al otro. Como les digo. Lo voy a decir. Esto. Digamos. Lo saltas. Y no sabes que no tengo tiempo. Recoges esta comida. Pero ya después. Aquí tendrías que esperar. Otra vez. Porque ya te las completaste. Así que. Como les digo. Al final de cuentas. Tienes que tener tiempo de espera. Pero digamos que en unas. Así que en unas seis horas. Empieza otra vez con esta tanda. No sé si me deí a entender. Pero es la forma en la que la puedes hacer. Que yo considero es la más fácil. Para completar esto. Y ya los siguientes. Los siguientes. No les presto mucha atención. Ya que es bastante tiempo. Se le requiere bastante tiempo. Y la cantidad de gemas. Que te puedes gastar. Digamos acelerando. Y sería la misma cantidad. Que te gastarías. En lo de arriba. Pues sacando movimientos. Así que no. No conviene mucho lo de abajo. Pero esto es para largo plazo. Yo recomiendo hacerlo de abajo. Ya que te tardas unos días. ¿Qué serán? Te tardas unos tres días. Yo creo que en completar esto. Tres o cuatro días. Así que son cien movimientos. Digamos extra. Yo no me fijo tanto en esto. Pero son cien movimientos extras. Así que bueno. Ahí está. En fin amigos. Ya llegamos al final de este video. Se tardó bastante. Pero quería aclarar esto. Lo de los movimientos. Ya después vengo con lo que es. Esto de mover. Hacia donde mover. Digamos más o menos. Algunos truquillos. En esta isla. Ahorita fue solamente una introducción. Para conseguir bastantes movimientos. Y más o menos. Cuántas ganas te puedes gastar. Bueno. En fin. Me despido. Y nos estaremos viendo. En los siguientes videos. ¿Queréis así? Adiós.